Terminó la temporada, terminó el tour mundial por el mundo, se terminó el sufrimiento para los jugadores Ahora veamos en conjunto lo que fue esta tercera temporada de la franquicia Mi nombre es Arturo Hernández López Este video post también puede verse en el blog Locos del Drama cuya dirección está debajo Y en la cual soy uno de sus recurrentes comentadores que comentan comentarios Primero que nada, Drama Total y gira mundial no supera a Isla del Drama Pero si ha dejado atrás a luz Drama Acción Veamos, la primera temporada logró brillar gracias a la sátira Isla del Drama era una tomada de pelo a los realities de sobrevivencia que vemos en la televisión Las dos que siguieron ya no lo eran, pues no existen realities que se hagan en estudios de cine abandonados Y menos en viajes por el mundo Sin embargo, gira mundial rescató algunos elementos que se perdieron en luz Drama Acción El contacto con la naturaleza, las eliminaciones seguidas, el baño como confesionario y ese que E incluso hubo muchas alusiones a la primera temporada La presencia de islas en los viajes donde se dirigían a los campos y selvas El bote de los perdedores que tuvo muchas apariciones Los tiburones, la ceremonia de los malvaviscos y ese que Se respiró, se sintió el espíritu de la isla de Ontario Los creadores dejaron en claro que se extrañaba bastante Por lo que se decidió regresar a la isla en la cuarta temporada que se avecina La sátira esta vez vinieron de los números musicales donde abarcaban géneros Como el country, folk, música clásica, entre otros Finalmente los aftermaths ampliaron un poco la sátira al vulgarse ahora de los teletones y programas concursos Dejando a un lado aquellas entrevistas que fueron los mejores de la segunda temporada Una de las cosas positivas de esta temporada fue que gracias a las visitas a varios países Nos pudimos culturalizar un poco a través de los desafíos que tenían como base Costumbres y elementos folclóricos del país visitado Así como varios comentaristas del blog quienes aportaron su grano de arena y compartieron datos Ya sea históricos o turísticos Tal es el caso de Terranova Que la mayoría desconocían y que incluso algunos pensaban que era un lugar inventado Así visitamos Egipto, Japón, Alemania, Perú, de donde proviene su servidor Francia, Jamaica, Inglaterra, Grecia, Australia, Suecia, China, Tanzania, Chile, México, Hawái, Estados Unidos y naturalmente Canadá Que fue el más visitado Hay que agregar a Rusia Que si bien no fue visitado en el tour Si estuvo presente primero en el epílogo del Yukon Y luego en el tercer afterman A través de las tomas a Siberia, la canción rusa y sobre todo por la presencia de Bruno En cambio Escocia e Italia si tuvieron muy breves apariciones por lo que no cuenta Igual no fueron visitados España, Arabia, Irak, India, Irlanda, Brasil Los países bolivarianos excepto Perú ni Argentina entre otros Esta temporada tuvo tres nuevos concursantes Nombramos primero a Mildred Una villana creada exclusivamente para perder Pues desde que apareció no hizo más que recibir golpes e insultos Su presencia al parecer era para que las fans pudieran desquitarse con ella El odio que sentían por él o más bien dicho los villanos de turno Lo cual hablaremos después Luego está Sierra Una señorita que se comporta como adolescente con quienes todos nos podemos identificar Sierra era la suma de todos los fans de la serie y sus personajes Una chica quien el fan pueda reflejarse y ver a través de sus ojos lo que uno espera de ella Conocer más cerca a los ídolos y ver sus virtudes y temores Conocer sus pensamientos y descubrir sus más profundos secretos Al final la negrita demostró ser el fan hasta los límites de la obsesión Sobre todo por el pequeño Cody Una relación que fue una de las columnas vertebrales de la temporada Sierra era chillona, ultra neurótica y muy infantil Pero también era noble, astuta y nada tonta Hay algo que la puedo aplaudir es que jamás llegó a ser manipulada Estuvo a punto de caer pero San Cody la salvó Aunque al final ella fue eliminada eso sí El estado lastimoso en que acabó representaba el fin de su misión Ya conoció más de cerca a sus ídolos por lo que el balance fue negativo Pues descubrió que ellos como personas habían caído moralmente abajo Solo Cody fue el único a quien ella ha venerado y ahora lo venera más Gracias Sierra, gracias por hacernos abrir los ojos Esta vez tuvimos villanos para todos los gustos Alejandro, Heather, Corby, Blainley e incluso Duncan Hasta Gwen en el capítulo australiano también rozó a la maldad Algunos dirán a Ezequiel también Pero no lo considero por las razones que diré luego Es cierto que Heather no fue villana absoluta aquí Pero aún conservaba los actos antagónicos que la caracterizan Si ella brilló en Isla del Drama fue debido a que era solo la villana de turno Heather cumplió su misión en Guauanacua El Luz Dramaxio no podía ser la mala de nuevo pues sería repetitivo Por lo que se recurrieron a buscar otros villanos Pero solo hubo intentos de villanía por parte de Justin y Corny sin éxito Así que en esta temporada mundial se tenía que crear a un nuevo villano a carta cabal Y así nació Alejandro Burromuerto Exótico español cuyas maldades se basaron en la seducción El hombre que tenía que desatar odios a los fans Un conflicto entre villano y excepción ex villana era la segunda columna vertebral. El amor-odio entre ambos más el amor obsesivo del Coderra sirvió para que se llegara a la final con interés. Al final fue Heather la ganadora, triunfo que después se convirtió en derrota. Alejandro cumplió su papel como villano de turno, jugó sucio y fue castigado y tanto él como los demás malitos solo secundaban al villano total y absoluto de la fe. Chris McLean. Aquí el hombre ha caído en lo más bajo que uno puede imaginarse, creando y rompiendo las reglas que él mismo ha creado, desconociendo los resultados de las votaciones, sembrando cizaña entre ellos, creando los conflictos y peleas que hemos presenciado y obligándolos a cantar. De nada sirvió a que le destruyeran el avión o que se hundiera en su bote. El epílogo con Alejandroide nos demostró que aún se ha salido con la suya. Este gran villano de la serie aún no recibe el verdadero y definitivo castigo por sus fechorías, por lo que seguirá haciendo más maldades. Hubo un héroe en esta temporada. No es Sierra que cumplió el sueño del fan conocer y convivir con los ídolos. No fue Heather que al final lo perdió todo, y menos Cody que dentro de su mediocridad llegó a la final. ¿Por qué un héroe? Porque a pesar del estado animal, terminó burlándose de todos, incluso de Chris. Fue el primero en ser expulsado, pero no se fue. Se quedaba escondido en el avión y así estuvo escondido hasta que era descubierto. Pero era en vano. No podían deshacerse de él. Igual lograba entrar y esconderse del avión burlando las cámaras y los ojos vigilantes del chef. Luego de su único canto en el primer capítulo, se salvó de la tortura de cantar en los juegos. Por sus propios esfuerzos, cruzó el mar y llegó a Hawái, donde hizo su más grande hazaña. Arruinar el show. Dejó sin dinero a la ganadora, provocó aún más la erupción del Kilauea y dejó a todos posiblemente heridos por las piedras del volcán. Es más, hundió el bote de Chris haciendo que éste se hundiera. Fue su revancha. Él no ganaba el billón, entonces nadie lo ganaba. Y así lo hizo. El pequeño destruyó, jodió y cagó todo el programa. Y por eso para mí es todo un héroe. En esta temporada, donde se multiplicaron los confesionarios y vimos al chef ahora como piloto, pero sin dejar su uniforme de cocinero, las estrellas del show tuvieron altas y bajas. Noah y Cody tuvieron más presencia aquí que en la isla. Noah creció como personaje y se volvió uno de los más queridos del show por su humor y su fino olfato. Sin embargo, Cody, que fue todo un campeón en Wawanakwa, aquí ha decaído en un ser patético, chillón y muy aniñado, debido al acoso de sierra. Tyler estuvo más tiempo, pero no avanzó nada como personaje. Seguía igual que en la isla, salvo por esa cuestión de los secretos. Los que brillaron en la segunda temporada fueron rápidamente eliminados, por lo que no hubo tampoco avance. Me refiero a Harold, Leshona, Bridget, Lindsay y DJ. Pero el resto sí que han tenido una horrible degradación. Aquí entran Gwen, Duncan y Courtney. El Triángulo, la tenenovela del drama. Courtney llegó al lado del patetismo por los celos y deseos de venganza. Duncan se volvió insoportable y Gwen, qué tristeza. Perdió mucho de sus atractivos al volverse una chica con temor, dependiente y que al final también se volvió mala al fingir bondad con Cody para expulsar a su nueva enemiga, Courtney. Y que al último se ha vuelto en una silenciosa y complaciente dama de compañía de Duncan. Owen, el más querido por los creadores, bajó también sus bonos volviéndose ya en un bobo, perdiendo su genialidad en la primera temporada. Y si no cambió nada, salvo el asunto de cerebrilia. Aparte que jamás la vimos usar el confesionario esta vez. Heather es la única que sobresale, donde la hemos visto sufrir, dudar, temblar y hechizado por Alejandro. Pero sin perder ninguna pizca de su personalidad, está camino a convertirse en el personaje más logrado de la serie. Y los que no participaron, exceptuando a Eva en el primer aftermatch, los demás no hicieron nada notable. Joff dejó las villanías de anfitrión, por lo que fue menos interesante. Por último, los desafíos fueron divertidos, se vivieron locas aventuras, pero siempre hay un mejor y un peor, personalmente hablando. El mejor, el capítulo australiano, donde se vio la caída final de un personaje de los buenos. La peor, el episodio japonés, pues de Japón no se vio absolutamente nada. Todo era a puerta cerrada y parecía un episodio de luz la drama acción. Y la canción no estaba relacionada con el país. De los tres equipos, el peor fue el equipo amazónico, pues estaba formado por peleas y traiciones internas. Pese a sus continuas victorias. El intermedio, el equipo Chris, que con derrotas y victorias, terminaba en segundo lugar. Y fue gracias a Alejandro a que el equipo marchase sobre ruedas. El mejor, el victoria. Pues aunque fue el más derrotado y el primero en disolverse, estaba mejor formado. La inteligencia de Harold, la fuerza de Lesiona y la paciencia y serenidad de Lindsay, Bridget y DJ. Era la clave de un equipo ganador. Si perdieron tanto, se debió simplemente a la mala suerte. Bueno, esta ha sido mi opinión respecto a esta temporada. Cartoon Network, con la única excepción del capítulo de Nueva York, respetó al fan y no hubo censura ni abundantes comerciales. Volviendo al show, si en la primera temporada los chicos se conocieron y fraternizaron y en la segunda estuvieron unidos, aquí los chicos se separaron. Fue la temporada donde se rompieron amistades y relaciones, formándose uniones discutidos y rechazados. Nuestros personajes ya fueron muy explotados, por lo que muchas veces ya se ha respirado un desgaste. Razón por la que van a descansar para dar paso al nuevo elenco. Así que a estar preparados para la nueva temporada. Gracias.